Hola chicos me habiais pedido, bueno, uno de vosotros me habia pedido un video acariciando los micrófonos y otro me pedio mi video acariciando la cámara y digo, bueno, voy a mezclar las dos cosas y asi lo hago un video entero porque haciendo solo una cosa me parece un poquito sos así que voy a hacer las dos cosas voy a empezar con los micrófonos tambien quiero que me digais y que parte os gusta mas porque quiero tocar de muchas maneras y asi mas adelante y asi mas adelante podria hacer algun role play de limpieza de oidos usando 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 el sonido que mas os haya gustado que siempre notareis que este es un poco distinto a este porque este tiene la hoja la mas estrechita y cuesta mas dentro que este es un poco distinto espero que el ruido no sea muy fuerte si ahora voy a hacerlo con pinteles ya sabias ya sabias que tengo todos estos asi que voy a elegir uno aqui y 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 la cámara con el extremo del palito que es uno de mis disparadores favoritos como sabres muchas voy a ver si puedo matarlo un poco mas asi y 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 se oye perfectamente bien en un lado y en otro cuando los micrófonos están uno aquí y el otro aquí pero se los tengo aquí entonces ya no queda tan bien y no se oye tanto el sonido o no se oye nada y voy a guardarla yo sé que a muchos os quejáis que no os gusta la salida de los plásticos pero creo que forma parte de la gracia que el vídeo por lo menos de este veamos este hace rato que le estoy echando el ojo y 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 la mayoría de los que he enseñado creo que de los que he enseñado no había usado ninguna pero se que hay pocos que se quieren usar habitualmente y 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